Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, ¡hey! Fuego en mi cuerpo Música y pasión Te tengo en mi mente Pura obsesión Cuando llega el calor Los chicos se enamoran Es la brisa y el sol Acércate, ver mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, ¡hey! Todos tus sentidos son como un volcán Esta noche es mágica Baila, 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 vamos a bailar Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, ¡hey! Música y pasión Los chicos se enamoran, es la brisa y el sol Acércate de mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, bailando pa' Baila, 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 Gracias.